Música Hola buenas, hoy estamos en un gameplay más con Overwatch ¿Qué es Diego? Y la partida está justo empezada Me envío una moira, no le doy, soy un gran manco Yo pensaba que tanque te ibas a llevar ¡No atrás! Música No puedo hacer mucho Me botaron del mapa, ¿cuál Fénix papá? Ven, ¿dónde está? Me quiero elevar a Andebo ¡No! Me voy por allá, no mataron al tanga Por no decir mataron al tanga Es que yo me engancho a su lado Me están matando a Diego Voy a... Estoy aquí, estoy con el tanga Maté a uno, maté a uno, maté a uno, maté a uno, maté a uno Maté a uno, maté a uno, maté a uno, maté a uno Maté a uno, maté a uno, maté a uno, maté a uno Mena, torreta Cristo Santo me mataron, nadie me curó Te está agarrando calor, padrino Te está agarrando calor, padrino Te está agarrando calor, padrino Enferno a otro Namedame Pegan ricos No hay que defenderse, no hay que defenderse ¿Dónde estás? ¿Information? ¿Information? El problema es el de la torreta, men, que la torreta me hace más daño que el... Estoy con el tanque, men, aquí en... En este Voy a ver si llego... Creo que no llego Si llega, si llega En el delimit, en el delimit Morte a la moira No tanque, no te me vayas y se cayó el bulldog Por llevarse a la otra Bueno, ninguno de los dos tenemos tanque No nos puede salvar, ella no va Ven enfrente ¿Sos Bastion va? No, soy el reaper Ah, el reaper, ok, ok, ok ¿Van a venir por aquí? Bastion Que chocura No, está aquí atrás ¿Ven cómo me sacaron de mi chif? No, 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 manqué feo pero me sacaron de mi chif Ostras ¿Tiene gente en punto? Si, se están metiendo, pero... Vámonos Muerto uno Voy a mantener aquí todo vivo Muerto otro Le doy fuerza Que las cure el Kiko Que las cure el Kiko El Kiko El Kiko Die, die, die Ay me mataron haciendo mi die O sea, pero igual mate a dos ¡Mate a dos! ¡Mate a dos! Pero... Que no les quiten el punto es lo que me importa Y se cayó el iguacuy Eh, le remontamos Gracias a mí De nada Ya sé que yo soy la elite No, man Tanque llegale No, me quieren que salga No estoy saliendo, me sé que estoy Mmm, van a sacar Te curo, te curo, te curo Ayuda, ayuda, cristo No, me curas Que busmaso horrible No, no, no tengo chif, perdimos Si No tuve chif Todas estamos Ah, man, casi remontamos Todo por tu culpa, Deo La verdad es que eso tenía que ser mal Yo fui a salvar a todo el equipo, en verdad Bueno, para la segunda ronda, venga A ver cómo va Hola Más o menos, te bajé de más Ayuda Hasta la próxima Tengo aquí atrás y no sé quién es Alar reminds Ay, este tipo Pecho, 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 con el pecho, parame las balas No me precisa para las balas Bien, no me empieza para las balas con el pecho, hermano Caramba Aquí, aquí, aquí. Revitalizame, ostras. El tanque muere. El tanque lo muere. Al tanque le aplique la B. Adiós. La torreta. Y venga, se mata. Su máquina, su máquina, su máquina. Mata, su máquina. ¿Me sale a curarme? Se mata. Mataron al compa ahí. Frente de nosotros. Van a enviarles por atrás. No me sigas, no me sigas, no me sigas. No me sigas, no me sigas, no me sigas. Hola, hola. Quema ropa, quema ropa. Quema ropa. Quema ropa. La triple. La triple. Uh, venga, ahí me empujaron casi. Mal gasto toda mi ulti porque me empujaron. Venga, alguien me copio el Reaper. Ya lo mate. No soy hasta feo, man. Que me copien el Reaper. Ya es a todo nivel, ya. Ahora, mujer. Quema ropa. Oh, está cerca de atacar la papel de la campa. Me le subí arriba. Al tanque. Al tanque. Al Uriza. Sí, sí, le caí. Una una que se remonta. Vamos, equipo. Vamos, equipo. Vamos, equipo. Uy. Ojo, baja. Uy, me lo aventé bien. A ver, a ver, ahí, ahí. No lo ve. A ver, ahí está. Cuenta que le echo. Va la mía, va la mía, va la mía. No, 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 no. No, 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 no. Ya no vamos de donde yo era, Juan Gabriel, boss. Boss? Ah, te deberíamos traer. Ay, pero es que eso es difícil. Bueno, si la gente apoya, el juego se llama Roller algo. Roller Champion, creo. Roller Champion, algo, sí, si la gente apoya, se trae. Y no, vamos a jugar Juego Freed. Y no, vamos a jugar Juego Freed. ¿Cómo? Ah, Juego Freed. Men, hay unos chivos. Hay unos que son bartender. Hay unos que son bartender y te pones a mezclar bebidas. Sí, existen Juego Freed. No, pero la página aquí ya... Freed.com Sí, exista, creo yo, man. ¿Por qué? ¿Por qué no existiría? No sé. Quizás le cambiaron, porque ya no parece así como la de antes. Que te fuese a buscar, la mano. O sea, antes estaba aburrido, bo. Jajaja. ¿Cuánto quisiste jugar Juego Freed? Toma, ¿qué escopetazo le metí? Men, ¿qué viste el escopetazo? Joder, poder. No, me dejas tapita, soy bien solo. Ah, qué pedo más bueno así hubo. Sí, pero la cosa es que no me las puedo ir por detrás. Uy. ¿Te has sumado? ¿Te has sumado capaz? Ah, sí. Puedo que van a venir, ¿por qué? No puedes hablar aquí. No, 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 no me linkees, no te linkees, no te linkees. Men, ¿me vendiste por qué te linkeaste? Casi. No, men, sí, ya no estoy bien. No igual a... no se sumaba el rey, por eso. Pero si se miraba. No. Que sí, men. Men, estos dos se arreglaron. O sea... Uy, casi me taclean. Me asusté y me puse Chief. A mí me taclean. Jajajajaja. Men, yo me asusté y puse Chief. Tengo un paseo, me fueron a dar, bro. Tengo. El paseo de las flores. Men, yo me asusté y me metí Chief. Yo me metí Chief. Porque pensé que venía ese mío. Ni siquiera se acercó, pero... Mortal. Hola, 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 hola. No, no, no. Ni siquiera, ni. Cúrame. Cúrame, señor Heroes Never Die. Never die. Nada de spoiler al League of Legends, si me gusta. Ay, me, me, me. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Hola, buenas tardes. Pate, pate, pate. Shh, shh, shh. Las enseñanzas son singalismos Dejame la Kitsune guiarte Muere, muere, muere Uh, lo que me acaba de hacer aquí La que me hice ahí, 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 la que me hice ahí No lo viste, ¿verdad? Llegando, iba Me detré transporte ahí Y me dejé ahí encima con la ulti Bueno, partea ganada GG Sí Sí, sí, sí Cinco atrás Un min, qué taclea de meter, compa Qué taclea de meter, compa No, no, el mismo, sí, no No, no, la cambiaron al final ¿De qué estás hablando? Tengo que tener el play of the game Ahí está, B Ahí está, papá Ahí es ese, mira Ahí está Ahí veo ese, y ju Le meto el... Lo que curas Tiene que darme el play of the game Y bueno, eso ha sido todo por el... Por la primera partida, muchas gracias por ver Bueno... Es un 오랜ás Último avec Esperamos Vuelan